¿Qué es Sergio de la UTT? ¿Qué es Sergio de la UTT? Un zapallo pluto también, zanahoria y berenjena. Aproximadamente los bolsones fueron casi como de 5 a 6 kilos de verduras. Bueno, la iniciativa de esto fue un grupo de compañeros de la UTT de poner un poco cada uno de verduras, ¿no? De sus chacras y armar bolsones y donarlo a la gente, a la gente de San Roque y el asentamiento acá de Flavio y Beltrán. Donde aproximadamente vivieron unas 20 o 30 personas ahí, que realmente necesitan ayuda. También estaría ocupando este medio para ver si alguien de la municipalidad o alguien que le pueda acercar nail. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!